Let's go! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina, de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando no mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar, yo le dije así Peligro, mucho cuidado, porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado, tienes al tigre a perder a jugado Kuduro, morena, conmigo te pega de lao a lao, de lao a lao Tantile con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y saque duro, no te quite ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza Y saque duro con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Ella conoce una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminaré en la arena por la playa serena Haré todo para conquistarla No se olvide la frena, mami, déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos que duro al derecho al deber Rápido, lento, suave también duro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro, mamá La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza que duro No te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza que duro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza que duro No te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza que duro Mueve la cabeza, danza que duro Mueve la cabeza, danza que duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Bailando así, tú no sabes cómo me provocan Me acerco a ti, con ganas de...